¿Cómo puedo olvidar que sufrí? ¿Cómo puedo ocultar que lloré por ti? Si al sentirme tan solo y sin fe, no me acuerdo que rumbo tomé por ti Los adioses me hicieron morir, ay corazón, tú sabías que no podía cantar La primera y última canción que mi malo recuerdo declarar Más contenta me sentirás tú, entregándome felicidad ¿Cuántas veces, mil veces pedí? Ven conmigo a vivir la ilusión De un romance, en diciembre feliz, en mi pueblo ¿Cuántas veces pudiste mentir? Me arrepiento, no sé qué pasó De mi infierno saliste a acabar con mis versos ¿Cuántas veces, mil veces grité? Ella es la que me puede salvar De este mundo tanto hay para mí, sentimiento Al día me vuelvo a revestir, esa brisa tan llena de paz Que me permite de nuevo a seguir con mis versos Ay, los adioses en mi vida Tanto solo, tan solo, tan solo, despedida Ay, los adioses en mi vida Tanto solo, tan solo, tan solo, despedida Tanto solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, debtor